Radio Natividad 101.7 FM presenta curso bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenidos a esta decimatercera edición o clase del curso de Introducción a San Pablo. De nuevo nos encontramos y vamos hoy a desarrollar uno de los temas fascinantes de contemplación del texto de las Cartas de San Pablo. Quiero agradecerles muchísimo los mensajes que nos han enviado al Gmail porque nos han hecho estudiar, nos han hecho pensar y sobre todo también investigar en el curso de San Pablo. Son interesantes sus comentarios, sus preguntas, sus dudas porque esto enriquece muchísimo el camino de este curso. Estamos bastante agradecidos por estos comentarios. También les informamos que ya están en la página web www.diosesidesancristobal.online toda la información de manera más concreta sobre los libros que hemos citado. Ya el equipo de producción ha podido vencer los obstáculos, como también lo irá a proclamar San Pablo cuando dice la fe es la victoria que vence el mundo, pues ellos con mucha fe hayan colocado todos los escritos de los libros que hemos propuesto para este curso. En los próximos días, pues también anunciaremos otros textos y los iremos colocando a su debido momento. Hoy iniciamos un camino bastante interesante, como lo dije, de contemplación. Y esta contemplación necesita que entremos en las cartas de Pablo y ver cómo están escritas, qué recursos usa Pablo para poderlas escribir. Es como cuando entramos a un templo o observamos una obra de arte o escuchamos una pieza musical, los que son apasionados por el arte saben contemplar, saben discernir y sobre todo saben ver cómo está compuesta toda la obra o toda la pieza o la escultura de la cual contempla. Así que iremos a hacer un trabajo desde el interno hasta lo externo. Comúnmente nosotros ingresamos al arte desde lo externo, lo contemplamos, pero aquellos que son curiosos, aquellos que son más contemplativos, que les gusta entrar más en las cosas, llegan desde lo externo a lo interno. Entonces pueden descubrir una riqueza de elementos que no todos pueden contemplar. Así pasa con los textos. Cuando nosotros tenemos un texto en las manos, nos damos cuenta cómo está tejido o cómo el autor logró toda una composición. Pablo también hace este ejercicio. Pablo recurre a elementos, como dijimos en las clases anteriores, de manera especial al estilo de los griegos, al estilo de los latinos y al estilo de los egipcios, cómo ellos hacían para construir cartas y Pablo se basa de esos elementos y logra construir sus cartas. Entonces cuando estamos frente al texto de Pablo, tenemos que estén muy conscientes de poder evidenciar los recursos literarios o los géneros literarios que Pablo usa para poder componer sus cartas. Así, este tema estaremos dedicados para ver dos aspectos importantes. Uno, los géneros literarios que usa Pablo. Y la segunda parte que vamos a estar dedicados es en qué lengua escribe Pablo. Pablo parte, en el uso de los géneros literarios, los podemos resumir en diez. Podemos hacer este ejercicio en razón del curso. Pablo usa fórmulas epistolares. Es decir, tomado de la cultura, Pablo parte de los mismos que usaban los latinos. Es decir, las cartas de los antiguos, de manera especial la de los griegos y los latinos, daban comienzo con una inscripción que debe distinguirse de la dirección colocada en la parte externa del pergamino o del papiro, con nombre y lugar de destinatario, a uso del portador, que lleva el nombre del que escribe, la indicación del destinatario y un saludo. Seguía el cuerpo de la carta y, por último, la conclusión o el saludo final. Pablo usa estas fórmulas epistolares, como dijimos, tomadas de los antiguos, y al hacer suyo este esquema introduce en él un contenido completamente nuevo, que se puede advertir no solamente en la sustancia, lo cual se comprende sin ninguna dificultad, sino también en las mismas fórmulas protocolares. Es la novedad del mensaje cristiano. Entonces nosotros nos podemos encontrar con Pablo que inicia sus cartas con un saludo. Nosotros tenemos varios saludos en la carta de San Pablo interesantes, que incluso utiliza calificaciones. Por ejemplo, calificaciones tanto para quien escribe como para quien está destinada la carta. Son fórmulas epistolares que se usaban. Por ejemplo, Pablo escribe en el saludo a los filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo santo de Dios por estar unidos a Cristo Jesús. Es decir, a toda la comunidad con la que presiden y a los diáconos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz en ustedes. Pablo hace este recurso, hace al igual de los antiguos. Toma, toma ese destinatario, pero hace una novedad importante y bellísima que es colocas calificativos, que son importantes de resaltar. Otro género literario que encontramos en Pablo son las acciones de gracias. Pablo casi siempre usa una acción de gracias para iniciar sus cartas. Esto hace ameno al oído, esto hace agradable al oído y hace también que el autor, el lector se identifique con el escrito. Entonces, Pablo toma interesantes temas para dar gracias. Por ejemplo, podemos citar la acción de gracias que hace San Pablo a los tesalonicenses, la carta más antigua de Pablo y también el primer escrito del Nuevo Testamento. Por eso creo que quiero citarlo por en virtud de su antigüedad. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y le recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos qué activa ha sido su fe, qué servicio al su amor y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo delante de nuestro Dios y Padre. Entonces, una acción de gracias bellísima, es un género literario que Pablo va uniendo en sus cartas. Pablo se muestra agradecido a quienes escriben y les hace presente esa manifestación. Entonces, tenemos ya un segundo género literario que es importante saberlo. Cuando estamos delante del texto, estoy introduciéndome en la carta. A veces hablamos de las cartas y es bueno entrar en esas partes. ¿Qué recurso usa? Género literario que va usando Pablo. Luego usa fórmulas carismáticas. Pablo siempre va a usar el esquema de la primera comunidad de predicación de la primera comunidad cristiana. En sus cartas vamos a encontrar, yo proclamo a Jesucristo resucitado, que es el culmen del querigma, Cristo vivo, muerto y resucitado de entre los muertos. Pablo se va a gloriar de la resurrección de Cristo y Pablo es un hombre que manifiesta esa alegría, esa fuerza y vivacidad y entusiasmo por la resurrección de Cristo. No es un apóstol de muertos, que Pablo reafirma y vive en cada momento, que él es un apóstol del resucitado, un testigo del resucitado y por eso lo deja saber. Él resalta en varios escritos esa experiencia de las fórmulas carismáticas. Son fórmulas que van manifestando las enseñanzas de las primeras comunidades cristianas. Otro género literario en el cual nosotros podemos profundizar son los trozos autobiográficos. Pablo se mete en sus cartas trozos en los cuales puede narrar parte de su historia, parte de su experiencia de vida y también datos en los cuales ha sufrido en los momentos del anuncio de Jesucristo. Una de las maravillosas partes de estos trozos autobiográficos lo vamos a encontrar en la carta a los Gálatas. Pablo hace una enseñanza riquísima desde el capítulo 1 en el versículo 11 hasta el capítulo 2. Pablo hace un resumen autobiográfico de toda su experiencia de lo que ha sido Jesucristo para él, de lo que ha permitido una experiencia de crecimiento, no solo desde el momento de su conversión, sino también cuando es reconocido por los apóstoles e incluso llega a reafirmar una experiencia bonita del conflicto con Pedro. Entonces, Pablo, estos trozos autobiográficos que mete en su carta nos ayudan a entender no solo por el rato de los hechos de los apóstoles, quién es Pablo, que lo tendríamos en tercera persona, la narración de Lucas, sino que en sus cartas él expone experiencias de su vida y uno de los que más resalta la experiencia de su conversión. Es un hecho marcante en su vida que Pablo lo narra y lo narra y lo manifiesta y lo hace sentir al lector. Entonces, él recurre a experiencias autobiográficas, así como también va a recurrir en este apartado podemos señalar a la experiencia de amistad que tiene con algunos de manera, ahorita un ejemplo que podemos citar es la experiencia de Aquila y Priscila, un matrimonio que eran de la misma profesión de Pablo y que le ayudan en la evangelización y en la promoción de sus viajes. Deja esos relatos, Pablo se hace sentir en medio de sus cartas con este género literario también, deja expresiones de su vida. Luego, Pablo recurre en otro recurso literario a las muestras del Antiguo Testamento. Pablo recurre al testimonio del Antiguo Testamento para justificar, para garantizar, para aprobar sus escritos. Un ejemplo clásico y hermoso es la carta a los romanos en el capítulo 4, donde se discute el tema de la justificación por la fe y Pablo hace desargumentar de una manera maravillosa que la justificación no se da por el cumplimiento de la ley, sino por la fe y recurre al testimonio de un personaje importantísimo para el mundo hebreo, como es el personaje de Abraham. Un personaje sin tacha que en el Antiguo Testamento es el único personaje que no tiene ninguna connotación negativa, sino que está presentado siempre con la connotación positiva y por eso los israelitas o los judíos o los hebreos le dan el nombre del padre de la fe. Entonces, en esta carta, en el capítulo 4, los romanos Pablo hace un recurso al Antiguo Testamento con un tema específico. La justificación de Abraham es por la fe o por la ley. Entonces, en el pensamiento hebraico estaba la argumentación del hecho de la circuncisión, donde está en el capítulo 17, donde Juan, Génesis 17, donde Abraham es reconocido como la pertenencia al pueblo de Israel gracias a la circuncisión. Pero Pablo, luego del conocimiento de la conversión con Cristo, dice, no, un momento, la justificación no se da por el cumplimiento de la ley. No, 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 no. Entonces corrige, pero apela al Antiguo Testamento en su carta teológica a los romanos y dice, no, Abraham es justificado por la fe y apela al capítulo 15, apela a un principio de antigüedad. Pablo dice, el capítulo 15 ciertamente se escribió primero que el capítulo 17 y entonces dice, por el principio de antigüedad encontramos que en el capítulo 15 Abraham creyó. Entonces, dice, la justificación por Abraham no le viene por la ley, sino por la fe. Y por eso, en el capítulo 4 de la carta a los romanos, él hace un, tenemos un ejemplo evidente del recurso que hace de apelar al Antiguo Testamento. Por eso en sus cartas hemos encontrado muchísimo este género literario, el recurso al Antiguo Testamento. Tenemos también bendiciones y doxologías. Pablo va a resaltar esas bendiciones en el Señor y la doxología, la alabanza y la gloria a nuestro Señor, que es eso que Jesucristo se ha alabado y glorificado por siempre. También tenemos otro género literario como la prosa, las metáforas. Pablo va a comparar nuestra vida con algunas metáforas importantes, por ejemplo, encontramos la de la vida, la vida es como el triunfo de la vida, corremos, toma el ejemplo o la metáfora eso del deportista, dice nuestra vida y nuestra gloria es como la del deportista, vencemos y corremos por una gloria mayor, no por una corona que se marachita, sino por una corona de la vida eterna. Son metáforas que enriquecen muchísimo las cartas y nos identifican muchísimo porque Pablo un argumento difícil nos explica a través de una metáfora que la cual nos lo hace comprender muchísimo. Otro género literario importantísimo en las cartas de Pablo son los himnos. Pablo recoge esa experiencia de los signos que son también parte del Antiguo Testamento y la recalca muchísimo. Nosotros podemos citar los famosos himnos cristológicos que seguramente en este curso se van a estudiar más adelante cuando se vea la cristología de San Pablo. Los signos cristológicos bellísimos, bellísimos de verdad, compuestos con una elegancia y con una riqueza teológica pero también rítmica para aquellos que les guste la poesía, la rima y la métrica van a encontrar una composición bastante importante y que disfruta y enaltece la fe. Por ejemplo, tenemos los signos filipenses 2 capítulo 2 versículos 6 al 11. Tenemos también el de Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 20 y el de Efesios capítulo 3 perdón capítulo 1 del versículo 3 al versículo 14. Repito de nuevo, Efesios capítulo 1 del versículo 14. Entonces, podríamos revisar la parte de uno de estos signos. Vamos a tomar el de Efesios y leemos un trozo para ver la elegancia y cómo se expresa un himno. Pablo dice, Sacar alabanza de esta gracia tan grande que nos hacía en el bien amado. En él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Así nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo, pues Dios quiso reunir en él cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto los seres celestiales como los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y la somete a su voluntad. Decidió que fuéramos pueblo suyo y lleváramos la espera del Mesías con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo para que al fin sea alabada su gloria. Una pieza bellísima como un género literario, de modo que estos géneros literarios nos ayudan de manera importante a ver desde lo interno qué herramientas usó Pablo para componer sus textos, qué recursos se vale para poder decirnos y transmitir su mensaje. Entrar en ellos significa leer con mucho cuidado, leer, saber frente a qué estamos en el texto. No es lo mismo la introducción de una carta como su cuerpo y como su conclusión, pero tampoco es lo mismo una metáfora que una exclamación. Por ejemplo, la exclamación que él dirige o que resume toda la experiencia de Pablo, de la primera de Corintios 9, 16, que dice hay de mí si no proclamo el evangelio. Entonces, es reconocer que una exclamación, incluso en la lectura, no pudiésemos hacerla de una manera neutral, como si dijésemos hay de mí si no proclamo el evangelio. No, al contrario, hay que hacerlo con toda la fuerza. Para eso ayuda al género literario. Si es una exclamación, hay que gritarlo y que se proclame ese trozo. Donde Pablo lo exalta de manera muy interesante, que dice para mí es un deber, es una responsabilidad proclamar el evangelio y resuena esa frase con una fuerza interior que al leerla a cualquiera puede entusiasmarlo e incluso despertarlo también si no se siente animado por el evangelio. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Hay de mí si no lo anuncio. Eso ya despierta una entonación que en el fondo es un recurso gramatical, como lo dijimos, un género literario llamado exclamación, que nos ayuda también a leer las cartas. Entonces, todos los géneros literarios son una gran riqueza que la iglesia católica pudo despertar en sus investigaciones últimas como un contributo a la exégesis, a los estudios bíblicos, a la humanidad. O sea, el hecho de explotarlo, de saber leer, de saber frente a qué género literario tengo en mis manos, nos ayuda a leer, nos ayuda a meditar, nos ayuda a comprender el texto y sobre todo nos va a ayudar a explicarlo. No estamos frente a un mismo texto, una narración, sino que hay variación en el momento de escribir. Entonces, con esos recursos literarios nosotros podríamos enriquecernos mejor al momento de leer. Bien, en un segundo momento nosotros podríamos pasar al recurso de lengua que Pablo ha podido usar en sus cartas. ¿En qué lengua escribió Pablo? Y aquí vamos a desarrollar otro tema que también es importante, que nos va a apoyar la teoría que vimos en la anterior lección que trata sobre las cartas protopaulinas y las cartas pseudopaulinas, que es la diferencia entre lo que es un escribiente y un amanuense. Y por dato de curiosidad podemos desarrollar en este apartado es ¿en cuánto tiempo se escribieron las cartas de Pablo? ¿Cuánto tiempo duró un amanuense, un escribiente o el mismo Pablo en escribir su carta? Por ejemplo, tenemos cartas como las palabras medidas. Por ejemplo, la carta a los romanos, una pieza hermosísima. Son 7101 palabras que se escribieron ahí. ¿En cuánto tiempo escribieron eso? Entonces, eso como detalle al final lo veremos de este mismo tema. Es un simple de curiosidad. Imagino que ahora van a empezar a contar las palabras en cada una de las cartas, pero no, no es el fin. Es simplemente una cosa curiosa que nos ayuda a decir que los estudiosos han metido el corazón en Pablo. ¿En qué lengua se escribió Pablo? Ciertamente partimos de lo que dijimos en el primer tema de los géneros literarios. Pablo utiliza la lengua del griego de la koine, es decir, el griego que se había convertido común para todos, diverso al griego clásico, el griego que usaba Aristóteles, Platón, un griego bastante rico, que también era parte de la cultura de Grecia, pero Pablo no. Pablo usa el griego común, lo que habla la gente, lo que manifiesta el común de la gente. Nosotros también lo podemos calcular. Una cosa es el lenguaje castellano o español, enriquecido con una gramática, enriquecido por todas sus expresiones, enriquecido también por sus géneros literarios, pero en el común, en la acera que vivimos día a día, no lo usamos así. Incluso una de las riquezas que nos generamos ya códigos del lenguaje. Entonces Pablo usa eso. Pablo va al común de la gente, a lo que la gente usa, que es diverso a veces a la academia. Pablo se hace notar eso y enriquece sus cartas con el lenguaje común, con lo que la gente habla, como la gente piensa y de manera especial como dice las cosas. Y eso lo podemos diferenciar nosotros también en el español. Muchas de nuestras palabras salen del común, de una expresión sencilla que decimos a cada momento. Son diversas de las expresiones gramaticales compuestas por un sujeto, por un verbo y por un predicado, que sería lo ideal de la forma de hablar. Pero Pablo no. Pablo se mete en el corazón de la gente y habla así, de lo común. Entonces el griego de la coine era el lenguaje o la expresión, el dialecto por decirlo así, del griego clásico que se había extendido en el imperio romano. Entonces el imperio romano ciertamente abarcaba desde toda Roma, pero ya había en parte de Jerusalén. Pero en Jerusalén estaba el hebreo y el arameo. Entonces había que crear un lenguaje común que se pudiese entender todas estas expresiones. Entonces en Israel, en toda la tierra de Jerusalén, se podía tener el uso de los romanos en el lenguaje entre ellos usaban el latín. Entre el lenguaje de la gente estaba el griego de la coine, pero también el lenguaje litúrgico de los hebreos estaba el hebreo como lengua que se había quedado reservada simplemente para el uso litúrgico. Entonces estaba este mundo cultural, este mundo lingüístico y Pablo se vale. ¿Qué es lo más práctico para que la gente me entienda? Fácil. Tomemos el lenguaje más común que es el lenguaje de la coine. Entonces este lenguaje se diferencia ciertamente de la manera gramatical y en el estilo porque recibe el influjo del latín, del alabeo, del arameo y del hebreo. Entonces estaba, por decir, expresiones que se mezclaban y Pablo las toma y las puede expresar y la gente le entiende. Le va a entender cualquier expresión. Y por eso lo va a demostrar en su estilo. Pues en diversos momentos nosotros vamos a ver un Pablo que escribe en griego pensando en hebreo y en arameo y él elabora los conceptos y los dice de una manera clara en griego. Entonces lo demuestra, nos hace sentir que Pablo pareciera que tuviese el griego como una lengua materna porque usa muy bien las expresiones y usan excelente las composiciones gramaticales en esta lengua. Es como decir, a nosotros nos entendería bien en el lenguaje venezolano la palabra chamo. Nosotros la entendemos como para un joven. Entonces aquí la pudiésemos entender, pero si escribimos para una cultura mexicana o una cultura guatemalteca, una cultura incluso colombiano que lo tenemos tan cerca, no llega a entender toda la composición y la dirección que tiene la palabra chamo porque es propia para nosotros. Entonces eso hace Pablo. Pablo toma ese lenguaje y lo expresa de una manera directa. Ahora, ¿cómo se mueve el mundo? ¿Cómo le escribiríamos si tuviésemos que utilizar una carta? En este momento Pablo, ¿cómo haría estudiar su...? ¿En qué lengua escribiría Pablo ahorita? Pablo no usaría el español. Pablo usaría el inglés porque es un lenguaje que en este momento se usa a nivel mundial. Entonces, en este momento, Pablo, si le tocara escribir una carta, lo haría en inglés porque lo va a entender el mundo y sobre todo lo va a leer, que es lo que le interesa a Pablo. Entonces, Pablo, eso, parte de esa experiencia. Y por eso va a encontrar un discurso a veces áspero, un discurso a veces brusco, porque se mete en la lengua y la expresa tal como lo iban a entender. Es como si cuando nuestros papás, a veces cuando nosotros hacemos algo, ¡caramba! Esas expresiones se hacen sentir en el texto de Pablo. Pablo hace sentir incluso esas exclamaciones así porque se mete. Se mete, está metido en el lenguaje de lo común. Pablo también no abandona, en su vocabulario griego, él aprendió la conversación cotidiana de los 70, es decir, la traducción griega que tiene la ley antigua, la ley del Antiguo Testamento, cuando se pasó a griego, se llama la traducción de los 70. Él lo aprendió y por eso usa vocablos, expresiones del lenguaje culto, filosófico, jurídico, médico, sin dañar el patrimonio lingüístico de su religiosidad. Entonces, Pablo va a usar palabras que la gente entienda, incluso que la gente comprenda y va a tener que, en algunos momentos, inventar algunas palabras para que lo puedan entender. Pablo usa la lengua no como un medio de lujo, es decir, no como una elegancia para expresarse bien, una elocuencia altísima que a veces nosotros no entendemos que a varias expresiones. No, sino Pablo usa la lengua como un medio, es decir, me entiendan, me comprendan, me hago llegar, me hago sentir y por eso va a recurrir a ese modo de uso, una lengua práctica, una lengua que todo el mundo lo entienda. Pablo, un ejemplo típico vamos a tener en Filipenses 2.1 y en Primera de Timoteo 3.16. ¿Cómo escribe Pablo? Pablo, ¿cómo escribe sus cartas? Pablo se auxilia primero de un material que estaba en su cultura, que son los papiros, los pergaminos, que luego pasaron a ser los códigos y de ahí nacen los libros. Pablo tiene que recurrir también a un recurso que de seguro cualquiera que va a escribir un libro en este momento lo tendría que pensar, el recurso de la economía. Entonces, toma el lenguaje pareciso de no perder tanto espacio en un papel y lo aplica. Entonces, Pablo empieza a usar los recursos más económicos que tiene la sociedad, como son la sociedad de su tiempo, como son los pergaminos. Los pergaminos son el material proveniente que era de egipcio y era más económico que el pergamino. El pergamino es una preparación de una piel, que la piel de oveja es preparado para poder escribir mucho más resistente que el papiro, pero mucho más costoso. Por eso nosotros vamos a encontrar en todos los escritos del Nuevo Testamento, de manera especial en los evangelios, vamos a encontrar varias ediciones, porque se escribieron en los apóstoles, en los evangelistas, algunos escribieron en papiros y este era menos resistente, entonces se hacían copias y copias de lo que se podía aprender y por eso encontramos varias, vamos a decirlo así, varias ediciones, y de allí el trabajo de los traductores y de los trabajadores exégetas que tienen que tratar de descubrir las palabras más originales. Este Pablo recurre al recurso de la economía y también de ahorrar espacio y por eso usa el lenguaje muy, muy directo. De allí que él, en su avasallador camino por la predicación, él va a recurrir a un elemento importante para poder escribir, que son sus ayudantes. Sus ayudantes le van a ayudar de dos formas. Uno son los escribientes y los amanuenses. Y aquí es importante hacer una distinción. El escribiente no escribe el dictado, sino que él mismo compone el escrito a base de notas o también de instrucciones orales por parte de quien le encargó su escrito. Entonces es eso, Pablo con el escribiente daba como las indicaciones y él construía la carta. Por eso es el tema de las cartas pastorales. Es probable que se haya escrito así y por eso se considera que Pablo en el fondo es el autor porque es el inspirado. El inspirado da las instrucciones a un escribiente y él compone la carta. Ese recurso es probable que Pablo lo haya usado. Y también está el amanuense. El amanuense es prácticamente un secretario, aunque en ciertos casos podría corresponder también parcialmente funciones de autor. Entonces el amanuense era el quien se sentaba en el piso. En ese momento no se usaba la mesa. Solamente la mesa era para comedor. Él sostenía el papiro o el pergamino en sus manos, en su mano izquierda y escribía con la famosa, el famoso cálamos o la caña de punta que se escribía y tomaba de la tinta y iba escribiendo lo que el autor le iba dictando. Entonces era un trabajo forzoso porque ves que escribir en el piso con la mano en la pierna y sostener allí el pergamino ir calculando. Primero que se escribiese de forma lineal, horizontal, derecho y después las columnas en las cuales están compuestos los textos. Entonces Pablo usa es probable que haya usado de las dos de las dos experiencias tanto del escribiente como del amanuense y por curiosidad podemos decir que podemos cerrar con esto. ¿En cuánto tiempo Pablo escribió todo su cuerpo paulino? Hay un estudio que lo digo por curiosidad pero no porque sea el más certero porque a otros autores les ha parecido como un poco atrevido calcular el tiempo en el que Pablo ha escrito pero nos puede ayudar al menos para considerar que el trabajo de Pablo pues ha sido bastante rico. Por ejemplo es un que hace el autor Roller dice que yo creo que se pasa de mucha confianza al autor para determinar en cuánto tiempo se pudieron escribir las cartas pero lo digo por datos de curiosidad no por datos científicos porque algunos autores lo han dicho que es un poco atrevido en su confianza de decirlo pero nos puede decir algo interesante el escribiente habría necesitado cerca de un minuto para escribir tres sílabas cerca de una hora para escribir 72 palabras es decir las conclusiones serían bastante fáciles por ejemplo 20 horas para escribir la primera carta a los tesalonicenses que consta de 1472 palabras unas 98 horas para la epístola o la carta a los romanos que consta de 7101 palabras la de filemón consta de 335 palabras lo cual habría costado unas 4 o 5 horas y la cual se considera que pablo haya tomado su protagonismo en esta carta eso simplemente por curiosidad de que el trabajo era bastante dedicado era bastante importante escribir las cartas y siempre estaba catalogado y revisado por pablo de modo que pablo hace un esfuerzo inmenso para comunicarse como lección de esta o resumen más bien de esta de esta lección última lección por parte de los escritos de pablino con que nos quedamos nos quedamos con un autor muy muy eficiente es decir y productor de muchos material que abarca gran parte del nuevo testamento eso lo hace un autor bastante rico y de una lectura y de un peso importante del espiritual teológico y de riqueza eclesial segundo podemos tomar una una segunda conclusión pablo usa los elementos importantes y necesarios de toda su cultura y hace su propio estilo y su propio lenguaje para comunicarlo por tanto son cartas que al final pablo usa una técnica que de seguro la aprendió de lucas o bueno viceversa lucas aprendió de él no lo sabemos definir tanto que es que meten al autor en medio del texto entonces cuando uno termina de leer el cuerpo paulino pareciera que pablo le escribió al lector le escribe a uno de manera personal le acompaña sus alegrías sus tristezas sus problemas y le va dando respuestas y luces a cada una de las interrogantes que uno va descubriendo y como una tercera conclusión podemos decir que pablo usa todos los elementos para hacer que el evangelio de Jesucristo que en algún momento llegue a decir mi evangelio se apodera incluso del evangelio del señor llegue a todo el universo o a toda la comunidad conocida en este momento pero llegue con las palabras que sean importantes y que lo puedan entender por tanto pablo hace un esfuerzo pudiésemos decirlo como una gran conclusión de escribir al corazón humano porque a veces si hacemos traducciones mucho del trabajo importante que tiene que hacer un traductor o alguien que va de misión a un pueblo donde la lengua no es propia tiene que hacer un esfuerzo por aprender la lengua y si no habla en la propia lengua al lugar al cual ha sido enviado como misionero su mensaje se quedaría simplemente en el conocimiento no traspasa la vida del corazón quien habla la lengua al lugar donde lo envíen de misión si no es la propia si lo aprende aprende los giros aprende los giros gramaticales aprende las expresiones aprenden las cosas que son más comunes ese tendrá un éxito rotundo en la misión porque habla el corazón y será entendido esto ha sido el éxito de Pablo Pablo ha hablado al corazón de la humanidad y desde allí por eso logramos entenderlo y nos apasiona desde ya y nos apasiona en sus escritos nos apasiona también vivir un proceso de conversión bien esperamos que hayamos cerrado esta experiencia aun cuando se nos alarguen un poco los minutos pero era necesario cerrar con esta lección y recordamos desde ya las páginas web de la diócesis triple diócesis de san cristal punto online y el correo electrónico intro pablo arroba gmail punto com que Dios les bendiga y que San Pablo interceda en cada una de sus oraciones curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal punto online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail punto com e y y y y y y y Gracias.